Saben por qué estoy contento, feliz, porque imagínense, yo soy muy visual, entonces imagínense en sus corazones. Le hablo a los guerreros de la oración, a la familia guadalupana, a los que ponen a Dios en el centro de todo. Pero imagínense sus corazones que se abren y todos los niños que están sufriendo, todos los niños que están siendo maltratados en este momento. Y nosotros no somos indiferentes a ese dolor, ni nos quedamos callados, ni guardamos silencio. Como siempre lo digo, el silencio estimula al perverso. Entonces imagínate que esos niños Dios te da la responsabilidad y te los pone en tu corazón. Para que hagas algo por ellos. Y en ese momento es como si, es como gasolina el motor. Todos los días estoy pensando en ideas, ideas, qué otra idea, qué otra idea. Ok, sí, la película ya, ok, ya salió el 4 de julio, perfecto, ya. Más de 3 millones, casi 4 millones de personas la vieron la primera semana. Ok, ya pasó, lo que sigue, no te puedes quedar en el pasado. Lo que sigue, lunes, hoy sale Misión Imposible, ¿no? Tom Cruise, bueno, ¿qué vamos a hacer? Familia, todos, todos, al cine, a comprar boletos, que más gente vaya. Que los medios de comunicación, los que son aliados y amigos, que sigan promoviéndola. Los que no, que sigan atacándola. Gracias por su marketing gratis, que sigan atacándola. Porque se ponen en evidencia, se ponen en evidencia. Si una persona ataca esta película, yo estoy seguro, porque no se trata, a ver, si atacas la película porque no te gustó la actuación, bien. A ver, se vale, pues ni que fuéramos, la película no es perfecta, pues obviamente el arte es subjetivo. Yo no hablo de eso. Que no les gustó, que es muy larga, que es muy corta, que es muy barata, que es muy cara, que no me gustó la actuación, que si la música me gustó, que no me gustó la música. Se vale y está bien, pero cuando el ataque es hacia aplastar la película para que nadie la vea, sospechoso, sospechoso. Cuando alguien empieza a tratar de desacreditarla porque es que las cifras que dicen que no son ciertas, pero es que los números no son ciertos porque esos números y de dónde los sacaron, son personas que quieren distraer a la gente. A ver, mi hermano, si la intención es acabar con el tráfico de niños, si esto es una realidad que está sucediendo en todos lados y estamos haciendo el esfuerzo para acabar con este problema. Estamos yendo a visitar estados, municipios, ciudades, países, hablar con los líderes de opinión, con los tomadores de decisiones, hablarles del proyecto para que hagan algo, para despertar a la gente, para que la gente abra los ojos, para que se pueda legislar de una mejor manera y se pueda proteger la vida de los niños y la de su entorno, para que vivan en un ambiente sano y se puedan desarrollar como se merecen. Y alguien viene a atacar este esfuerzo, pues es porque debe ser un pedófilo, criminal, perverso. No hay de otra. No hay de otra. Hay que investigar. Somos muchos ya. Tenemos ojos. Es muy fácil difamar a alguien, inventar algo de alguien. Eso va a venir siempre y les va a pasar a ustedes. Desde ahorita se los digo. Les voy a decir lo que me dijo Tim Ballard. Yo tengo muchos amigos. Dios me ha bendecido con muchos amigos. Pero también Dios me ha bendecido con muchos enemigos. Tengo muchos enemigos. Muchos. Más de los que se imaginan. Toda persona que nos ayude y que se sume a este movimiento, esos enemigos los vamos a compartir con ustedes. Nada más para que sepan. No vayan a decir que es que Eduardo nunca me dijo nada. No. A ver, todos los que somos parte de este movimiento, vamos a compartir los enemigos con ustedes. Pero recuerden que el avión no despega si no hay viento en contra. Ahora, entonces los enemigos, si no los tuviera, yo estuviera inventándolos. Si no los tuviera, estaría yo inventándolos ahorita. Gracias a Dios los tengo y gratis. No tengo que hacer nada. No hay que pagarle nada a nadie. Ahí están mis enemigos. Bien bonitos, gratis todos. No saben cómo me ayudan. Cómo nos han ayudado. Gracias a muchos de ustedes, la película fue número uno. El 4 de julio. Eso ya no lo quita nadie. Está en la historia. El 4 de julio, dos mexicanos que llegaron a este país hace mucho tiempo, sin hablar inglés. Estuvieron haciendo películas. La primera vela, después Little Boy, después Sound of Freedom y le ganamos a Indiana Jones. Por la gracia de Dios. Gracias a los que nos ayudaron, pero también en gran parte gracias a los que nos atacaron. Gracias a los que nos atacaron, que nos dieron publicidad gratis todo este tiempo. No hay mala publicidad. Preocúpate cuando no hablen de ti. Entonces yo les agradezco de verdad. Y por eso pido por ustedes. No para que hablen mal de mí, obviamente. Le pido a Dios para que toque sus corazones y sane cualquier herida que tengan ahí. Porque tanto odio no es normal. Cuando hay tanto odio hacia una persona, no es normal. A mí me da más bien, me da tristeza. Me da tristeza decir, ¿qué les habrá pasado? ¿Qué les habrá pasado? ¿Habrán abusado de ellos, de niños? Qué terrible. Por eso estoy luchando contra el tráfico. Para que no le pase a ningún niño lo que tal vez les ha pasado a muchos de las personas adultas. Que no se reinventaron. Que no han podido perdonarse ni perdonar. Y que siguen ahí con heridas muy profundas. Y que en lugar de aprovechar esa vida, ese momento de carbón oscuro. Sacar un diamante de ahí y convertirse en luz. Ellos se quedan atorados en el lodo, en el carbón. Y todo lo que sale es lodo y carbón. Porque no se han reinventado todavía. Por eso rezo por ellos. Para que cambien. Para que Dios los quiere sanar. Para que ellos más bien dejen entrar a Dios y sean sanados. Y entonces se pasen al equipo de los que estamos tratando de hacer de este mundo un mejor lugar. Este planeta no se va a sanar con chismes. No estoy juzgando a nadie. Solamente estoy reportando. Y si estoy juzgando las acciones. Este planeta no se va a salvar con chismes. También las personas que ven programas de chismes tampoco van a salvar el planeta. Están perdiendo tiempo en ver chismes. Chismes y mentiras. Es lo más bajo, lo más vulgar que puede haber. Usar tu tiempo para estar involucrado en un programa, en un periódico, en una revista. ¿A qué te dedicas? ¿A mentir? ¿A difamar? ¿A malinformar? ¿A destruir la reputación de las personas? A eso me dedico y soy muy feliz. No, 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 no. No son felices. Traen un vacío tremendo. Muchos de ellos están incluso involucrados en drogas. Se meten demasiada droga. ¿Por qué es tanto el odio que traen por dentro? Que ese vacío, y pobrecitos, de verdad lo digo con, y no digo nombres, no estoy hablando de una persona. Estoy hablando en general, porque no voy a hablar aquí de nadie. No se trata de eso. Este es un espacio de oración. Hablo en general, en general, a nivel global. Eso es lo que sucede. Cuando una persona está haciendo el mal, es porque hay una herida tremenda. Esa persona que hace el mal, que seguramente está involucrada en drogas, que cayó en el vicio de las drogas y ya no puede dejarlas, que seguramente es adicto a la pornografía, que seguramente es adicta a hablar mal, a atropellar a las personas, a destruirlas. Hay un gozo que sienten cuando hacen eso. Es porque esa persona en algún momento fue un soñador herido, lastimado, quedó tirado y ya no se pudo levantar. Ya no se pudo levantar. Y por más que uno le tire la mano con la oración y lo quiera levantar, si no quiere levantarse, no se va a levantar porque no quiere. No porque uno no quiere ayudarlo, sino porque no se va a levantar. Y es por eso que uno reza para que suceda el milagro, para que un día se levante y dé testimonio. Y entonces hable de la fuerza de Dios, el que todo lo puede. Pero Dios es un caballero, Él no va a forzar a nadie. Él da la gracia, te toca la puerta, pero tú tienes que abrirla. Él no la tumba a la puerta. Él toca la puerta, toca tu puerta. Entonces, principalmente pidamos por los niños del mundo, por todas las personas que están haciendo algo para proteger a los niños del mundo, cuidarlos, por todos los padres de familia, por tus intenciones, escriban en comentarios sus intenciones y sus peticiones, por la paz del mundo, por nuestra paz, por la gratitud, la acción de gracias por el éxito de Sound of Freedom, que está tocando millones de corazones. Y apenas vamos empezando, apenas vamos empezando. Toda la gloria a Dios. Estoy contento, no lo puedo evitar, obviamente, porque yo sé lo que me tocó vivir, yo sé los obstáculos, sé las lágrimas. Todos los días que lloré de impotencia, de frustración. Entonces, ahora todo eso se convierte en un aroma increíble, en un incienso que se lo mando a Dios en acción de gracias, por permitirme incluso tener esos obstáculos. Le doy gracias a Dios por todas las personas también. Por un lado, le pido a Dios por ellas, pero por otro lado, bueno, pues sí permitió que me meteran la pata. También agradezco sus momentos porque es un entrenamiento, para cosas que vienen, para cosas que vienen. Todo es un entrenamiento. Esta película, sin duda alguna, ha sido y está siendo un gran entrenamiento para poder luchar más porque la misión no termina. La misión apenas comienza. La pelea no hemos ni comenzado todavía. Espérense, porque lo que viene es fuerte. Dios, Dios está con nosotros.